Señoras y señores, esto es ¿A qué sabe Medellín? Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el Loco, y estamos desde un templo que le hace homenaje al chicharrón. Y nos encontramos con su propietario, don Gabriel Domínguez. Gabriel, ¿cómo te ha ido, Loco, querido? Muy bien, yo soy Loco. Excelente y mejorando, muy complacido de ver toda esta dinámica que le rindes pleitesía precisamente al chicharrón, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntame de eso. Pues este negocio nace aproximadamente en el año 2018. Sí. La intención era sacar un producto que fuera para el pueblo, una preparación que fuera básica, pero que tiene unas combinaciones de salsa que le pudiera gustar a todo el mundo. Entonces creamos varios platos para dos personas o para una persona como ese que está ahí en la parrilla, que es el... No, pero es que ese es un chicharrón de cuántas patas, de mil patas. Es una cosa espléndida. Eso debe saber exquisito. Ese que tenemos ahí es un corte ahumado. Viene con la costilla adherida al tocino. Se llama costichi. Viene freído, después se pasa por la parrilla y va a ser hervido con chimichurri. Bueno, yo te quiero preguntar, aquí vendes todo el día, le das empleo a cerca de 10 personas. ¿Y cómo haces precisamente para estar en un sitio tan común de la ciudad y que personas de toda la latitud medellínense, de otras comunas, de otras ciudades, vengan a visitarte? Con recomendaciones. La mayoría de gente viene acá, se va encantada con el producto, nos recomienda y vienen de toda el área metropolitana. Y entonces vos no solamente tenés la preparación del chicharrón, sino que vendés longaniza, morcilla y otros aperitivos que hacen de la carta tuya un placer para todos los comensales. Sí, claro, nosotros tenemos un plato que tiene un nombre muy particular que nos recuerda a los diciembre, que son las chicharronadas. Las chicharronadas. Viene con tocino, viene con costilla, con carne de cerdo, viene con butifarra, arepas y otros productos y ha gustado mucho. Bueno, apreciado Gabriel, yo quiero que me cuentes cómo sientes las nuevas dinámicas. La gente ya está saliendo otra vez a la calle, está el comercio activo, invita a la gente otra vez a que esté en confianza para visitar sitios tan interesantes como el tuyo. Sí, aproximadamente hace tres meses la gente está viniendo de forma masiva acá al templo, a mi negocio, y los quiero invitar a que vengan, a que prueben nuestros productos, también nos pueden buscar por redes sociales, tenemos domicilios, a toda el área metropolitana. Es espectacular. En Medellín se le rinde pleitesía al chicharrón. ¿A qué sabe Medellín? Sabe a chicharrón. Sabe a esta carta tan sencilla, pero tan distinta, porque estos tamaños chicharrones yo solamente los he visto en tu espléndido negocio. Apreciado Gabriel Domínguez, gracias por existir y envíale un mensaje a la gente para que se anime otra vez a salir, a estar confiado, a que vengan aquí a la Comuna 12 a disfrutar un buen chicharrón en el templo. Los invito a que me visiten, estoy ubicado en el barrio La Floresta, sobre la calle 84, en el sector Cinco Esquinas. Salgamos, ya no nos den miedo, ya pasamos la peor parte de la pandemia y ya es hora de que todos los negocios empiecen otra vez a resurgir, como era antes. Bueno, señoras y señores, miren esto tan hermoso. Esto fue un episodio más de la combinación de sabores que tiene hablando a todos los telemedellinenses. Que estén muy bien. Chao, chao.